Finalmente el senador Manuel José Sandón decidió participar de las primarias de Chile Vamos para elegir el nuevo presidenciable del sector. Para algunos la verdadera razón de este cambio de posición de quien hace algún tiempo aseguraba que no existían las garantías necesarias para participar de este proceso es la baja adhesión que marca su nombre en la carrera presidencial. Sobre todo cuando la figura de Sebastián Piñera corre con una enorme ventaja sobre el resto de los nombres. Y es precisamente en el ex presidente que vuelve a estar la presión luego de la decisión del senador independiente sobre todo cuando Renovación Nacional insiste en que ya es momento que Piñera confirme sus aspiraciones presidenciales. Sobre todo porque algunos en la derecha comienzan también a preocuparse en que se genere un excesivo ánimo triunfalista y de confianza que en política muchas veces puede ser el peor aliado para enfrentar una elección. Y bueno, a eso también hay que sumarle otra gran preocupación. Eso sí, no solo dentro de Chile Vamos, también en el oficialismo que es el gran número de chilenos que no se siente atraído por ninguno de los nombres que hasta ahora conocemos de posibles candidatos. A eso también acostó para argumentar su decisión el senador Osandón al plantear que la gran abstención de las últimas municipales sigue presentando un escenario incierto para las próximas presidenciales. Está claro que la incertidumbre electoral es el gran aliento de varias candidaturas, pero en el día de hoy también escuchamos llamados a debatir ideas, a presentar programas, propuestas respecto a los grandes temas pendientes en nuestro país. Y es que precisamente ese extraviado debate político es la fórmula contra la incertidumbre. Bienvenidos a CNPRA.